Reduzamos, literalmente, este proyecto que yo tenía ¡Hola aventureros y hola aventureras! Bienvenidos a mi canal, yo soy RainHunterDoodle Y el día de hoy estamos en... Young Ultimate Superstar En nuestra última ocasión, como se recordarán... Dan... Dan... Hicimos la... La ciudad de Samurai X Sabes que ya tengo tres de los que da Kenshi Y nos falta una última galaxia, que es la de Gintama Sin más... ¡Ay dios! ¿Quién no adora este personaje? Y Sakataki Toki Onoro Samurai La más modernizada del siglo XXI Que técnicamente este anime... Hay que decir que lo peta totalmente en Japón Sí, sin relajo, sí lo peta porque... Es el anime que ha tenido más temporadas remasterizadas Y además incluso le dedicaron... La última temporada, la actual es como para que... Tomar el cierre oficial tanto de la saga oficial de la... De Gintama O sea que... Vamos a... Irnos de lleno, pero... Estoy pensando seriamente si... Estoy pensando seriamente si utilizar un masa temático o usar un masa... Normal... Hmm... Temático o normal? Temático o normal? Tengo ganas de darle a un temático, pero... No quiero estar saltando spoiler por la tanta bolata Espera... Iré con cosas... Con masas... Hechas por mí... Y bueno, voy a usar el masa mío... Después... Para la próxima ganancia... Haré masas nuevo... Por si acaso la música de este escenario de nuevo... Eso... Mola un montón... Miren... Se lo voy a activar por una minuta... Lo malo de este lugar es que... Pega mucha bombazo... Murió... Y hablo en serio... Si... Pega mucha bombazo... Constantemente... Uy... Que... Que estaba bien... Si creías que te iban a dejar el liderato... Murió... Me quedé con dos punta... Murió otra vez... Hola vecina... Allá arriba... Y... Que? Si... Si... Quería hablar con Scala... Quería hablar con Scala... Quería hablar con Scala... Ah... Ok... Perdón esta interesante... De hacer unos minutos... Pero es que... La vecina... Es una muy... Simpática señora... Out... Cuidado... Out... 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 Murió... Ok... El tiempo va muy lento aquí... A ver... Me hice... Evite los golpes especiales... Me hice... Cosa... Me hice casi todos los puntos... Osea... Consigue... Dos... Tres... Cuatro... No sufras con... Y evitas... Golpes especiales... Lo hice todo... Osea... Perfect... Que... La pistola... Tiene más alcance... Y es más larga... Y paraliza... Au... Ya lo puedo mover... No le pegue... Au... Au... Oh... Oh... Shit... Y... Todo cuando no me puedo mover... Osea cuando no me puedo mover... Toda... Adios... A ver... Vamos a correr mal... las ven, sean bolas chicas y dejen de causarme problemitas, a ver, a ver, lo bueno que la level 2 tiene mayor alcance que me gusta más la que tenía antes, me quedo con esto, uy, eso se acerca, se fue, mierda, mierda, lado contrario, maldicia, y listo, cogí todas, lo malo es que tardé un tiempecito, la última es, termina todo en menos de 40 segundos, y la, y la otra más además es que es Samurai, y es de, obviamente Gintama, haciendo homenaje, lo malo es que esta, resbusta, eso es lo que me gusta, literalmente, adiós, au, oh, no, quise creer que ustedes… ay, cuidado, quietos, quieto parado, fuetazo, au, me mataron, Se comió el arroz Y murió Porque literalmente el objetivo era matarla a dos De cosas, de combos Así que eso fue fácil Y las 60 segundos Igual Ya literalmente me falta una misión Y me falta completar esta aquí Shonen is out Conten un objeto especial Y también el mismo mazo temático ¿Qué cosa puede ser el objeto especial? No es nada menos ni nada más que un manga Y por cierto No me están tocando No me están tocando Adiós Lo que haces por una Y me dice No mazos Terminé en menos de un minuto Con 40 segundos Y 20 segundos O sea Esta misión fue fácil Vamos a terminar Lo que viene siendo Esta misión de aquí Que está Entre la misma talla Lo que es lógico de que La falta de trelesque Que ahí Fácilmente ¡No! ¡No! ¡Quieta! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mierda! Hay que ser rápido en este video ¿Qué? ¡Oh no! ¿Qué no? Y bolé Aunque andas Sí hay que admitirlo Que el que creó El que creó el anime De Gintama Fue un genio Porque Espero que Siga Hacen ¡Au! ¡Vole! Que siga Haciendo Listo Gracias Dame ¡Ah! ¡Vuela! 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 Y ahí viene ¡Ah! ¡Adiós! ¡Ahí tengo la que me falta! ¡Adiós! Ahí tengo la que me falta La otra Es esta de aquí No Voy a hacerlo en menos de 40 segundos ¡Ey! ¡Quieta! Porque Ni de caña Me están liando bastante Para que no la consiga Ya lo de menos de 40 segundos De hecho ya se me han fueído Todo el tiempo En Volar Y En hacer todo este tipo de cosas Gente creo que lo voy a hacer Fuera de cámara Así que Sin más preámbulo Me despido de ustedes Espero que les haya gustado De esto Y Cosa Y pasen feliz día